Llegó una troca del año a donde estaba un viejito Llegó una troca del año a donde estaba un viejito Él trabajaba sus tierras aunque lo hacía despacito Para comenzar la historia Era un pobre campesino Se vaca un hombre armado, escoltado por sus queretes Necesitamos tus tierras para seguir trabajando ¿Quieres que lo haga la mala? ¿O quieres ir y cooperarlo? ¿Por qué me tratas así? Si yo a ti nada te hago Esto a mí me vale madre Esto le contestó el narco Y ya te me vas larga de dos Porque yo no estoy jugando Derivisaba a su lado Era un viejo celular Aunque le ganaba el miedo Rápido empezó a marcar Se hacía eterna la llamada Sentía ganas de llorar Casi a punto de golpearlo Casi a punto de golpearlo Contestaron la llamada ¿Qué está pasando mi viejo? Dime como una fregada Me quieren quitar mis tierras Ayúdame camarada Bueno, ¿qué dices mi viejo? ¿Cómo está? No hay problema amigo Me quieren quitar mis tierras Tranquilo mi viejo Pásenme ese hombre Mire señor Me dejen paz a este viejo O te atienes a las consecuencias No cabe duda mi amigo Que en esta vida Hasta la persona más humilde También se le respeta Porque hasta la persona más sencilla También te puede dar Una sorpresa